Mami, espérame que vuelvo, salgo a luchar por un Chile nuevo Y mami, madre, mami, espérame que vuelvo, salgo a luchar por un Chile nuevo Y mami, ya lo verás, que todo cambiará Y digo, mami, espérame que vuelvo, salgo a luchar por un Chile nuevo Y mami, ya lo verás, que el abuso acabará Mi madre me llamaba, ¿dónde vas? Madre, voy al centro a luchar por dignidad Te prometo que me cuido, nada malo va a pasar Los balines duelen poco y mis ojos cuidaré Te dije, si no hay cambio aquí, yo no me quedaré Mirando el abuso como en el 73 Ya no quiero que llores, ya no quiero que sufras Se burlan de nosotros, nosotros en silencio Basta de ese juego, basta de esa mierda Ya no existe un momento de silencio porque mañana volveré No me cansaré, lo haré por ti, por mí el pueblo con mi vida está a vencer La violencia que no dieron ahora se va a devolver Las balas que tiraron también le van a volver No hay tiempo que perder, el pueblo ha despertado y no para hasta vencer El pueblo ha despertado y no para hasta vencer Mami, espérame que vuelvo Salgo a luchar por un Chile nuevo Y mami, ya lo verás Que todo cambiará Y digo, mami, espérame que vuelvo Salgo a luchar por un Chile nuevo Y mami, ya lo verás Que el abuso acabará Vamos a vencer porque vamos a luchar Nos juntamos a las 5 en la plaza de la dignidad Vamos a vencer porque vamos a luchar Nos juntamos a las 5 en la plaza de la dignidad Vamos a vencer porque vamos a luchar Nos juntamos a las 5 en la plaza de la dignidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!